Mucha bendición, no pa' no ganar de mí Si fuera por él, cuando éramos aquí, no Estoy muy bien, estoy bendecido No lo pido a nadie, lo que veo es todo mío La vida que soñé, estaré me enseñando Y mi bendición es pa' todos que me han dado Estoy muy bien, estoy bendecido Y mi bendición es pa' todos que me han dado No, 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 ni yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!